Aquí hay una tabla que dice cómo es la geometría electrónica molecular dependiendo de los pares de electrones que tiene. Entonces viene primero pares, dos, tipos, enlazante, dos, no enlazante, ya habéis acabado, más. Y ahora yo de ahí tengo que deducir cómo es. Entonces yo lo que hacía era prenderme el ejemplo que me ponía. Fluoruro de berilio. Que tiene, bueno, AX2. A ver, de qué manera el berilio, que tiene dos electrones. Que tiene, espérate, no está la tabla. Tiene cuatro. ¿Dónde está la tabla? Aquí. El berilio tiene dos en la última capa. ¿Cómo se coloca para completarla? El flúor tiene siete. Lo que haces es compartir así, ¿vale? ¿Cuál es la mejor manera de que esta estructura sea estable? Si yo muevo el flúor para acá, estos electrones se van a repelear con esto y estos se van a mover para acá. Así que se van a perseguir. La manera más estable que tienen de estar es formando 180 grados. ¿Vale? Pues es la estructura del flúor de berilio. ¿Otra? Voy a sacar, sí, si no, voy a sacar los ojos. Es decir, y como el joker también. A, 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 a. ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo o qué? Yo no. Nada, ya, 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 tú sales en un par de semanas, que se te olvide, que te he dicho que te lo voy a hacer. Y te lo voy a hacer, ¿vale? ¿Cómo? Pero es divertida. Por eso es divertida. No, Paula también. Paula lo va a grabar. Le voy a dar, le voy a dejar ahí que te grabes de arriba. A lo mejor no te lo hago, pero ya está asustado. A, 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 ¿cómo? Hombre, por supuesto. Con lo que me gusta de disfrazarme. En Halloween. En Halloween. Me disfraza. A ver, vamos a ver. Vocabulario, ¿vale? Si yo me pongo el traje de Batman, no me disfrazo de Batman. ¿Vale? Si se lo pone otro, sí. Si yo me pongo el traje de Batman, no me estoy disfrazando. Tres pares. Tres enlazantes, tres no enlazantes. Ejemplo. Fluoruro de bordo. ¿Vale? ¿Cuál es la forma más estable en la que puedo tener? Esto. Siempre hay repulsión entre las nubes de electrones. Entonces, cuanto más lejos estén las nubes de electrones, mejor. Si los coloco así, estos se van a repelear con este. Este va a tirar para acá y este para acá. Pero es que si se corren mucho para acá, estos dos también se van a repeler. Entonces, lo que hacen es encontrar la forma perfecta, que es un triángulo. ¿Qué ángulo tienen que formar? 360 entre 3, 120. ¿Vale? Esta se llama triangular plana. Y siempre se ponen la forma general para que tú veas la fórmula. Nada más ve la fórmula. Pero, ¿se va a hacer también la torrallita establada o la torrallita? No. No, porque entonces no es... A ver, si yo lo pongo así... ¿No está estable? No, porque este se repele con este. Si estos dos tiran para abajo, se queda más estable. Y si se juntan mucho, otra vez. Esto se vuelve a repeler. Entonces, la forma más estable es que estén lo más abiertos posible. Siempre. Lo más abierto. Tú, déjame decirte. Cuanto más sitio haya, mejor. ¡Hule! Ahora, este es el más divertido. Porque cuando hay cuatro. Pare, pare. Puede haber cuatro enlazantes y ninguno no enlazantes. Que es, por ejemplo, el metano. ¿Vale? El metano tiene cuatro electrones. Y cada hidrógeno tiene uno. Entonces se forman cuatro enlazantes covalente. Y aquí empieza la cosa a ponerse divertida. Porque, claro. Si se colocan en forma plana, así se repelen. Uno se repela. Hay una manera óptima de colocarlo. Que es que alguno tire para arriba. Y hagan así. Y entonces queda abajo un triángulo. Y arriba otro. Esta es la manera más estable. Y forman un tetraedro. ¿Vale? Tetaedro, no Israel, que te conozco. Tetraedro. Tetra cuatro lados. Es la forma donde están más separados. Y el ángulo que forman es... Ahora, está el caso del amoníaco. En el amoníaco tiene cuatro pares. Pero solo se comparten tres. Y uno se queda sin enlazado. El amoníaco tiene... El nitrógeno tiene cinco. Entonces pongo tres hidrógenos. ¿Vale? Y dos se te quedan libres. Este es el no enlazante. ¿Vale? Te voy a poner este aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se pone la rita encima de la N. La forma es parecida a la anterior, pero no es la misma. Es una pirámide triangular. ¿Vale? Lo otro es un tetraedro. Aquí los ángulos son un poco más pequeños. Porque esta repela a las otras tres. No tiene enlace. A ver cómo lo dibujo, que de bonito. Entonces una pirámide de base triangular. Uno para acá, uno para acá y otro para acá. Y el ángulo es un poco más pequeño. Aquí pone 109,5 pero tiene 107 grados. Digamos que estos enlaces, estos dos electrones, tiran de todo un poquito más para abajo. Un poquito nada más. Aquí pone que la geometría electrónica es tetraédrica, pero la geometría molecular es una pirámide triangular. Pero la molécula más famosa del mundo tiene dos enlazados y dos no enlazados. ¿Cuál es la más famosa del mundo? ¿El agua? El agua. El agua es lo mejor que hay. ¿El agua es que no tiene seis? Tiene dos no enlazantes y dos enlazantes. Sí, tiene seis. El oxígeno tiene seis. Y tiene una forma parecida a la anterior, pero el ángulo todavía es un poco más pequeño. O sea, también tiene tres así y uno por encima. Pero el ángulo en vez de ese de 107 es de 105. Quedan dos no enlazantes que repelen a los dos enlazantes. Un poquito más que el otro. Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es angular. ¿Qué quiere decir angular? Que si tú miras una molécula de agua de lejos, es un triangulito así. Si tú la miras en dos, deja así. Bueno, a ver, para llevarle ahí a la cima. Ajá. ¿Pero por lo que van a ser de espaldas dos? No, un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, sí, sí. ¿Qué? Uno de hidrógeno, hidrógeno, dos, al otro lado. Aquí yo he puesto. Acá, sí, 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 ya hay. Qué bonita la clínica, ¿eh? A mí me gusta. Tú que vas a estudiar así, tú te vas a hinchar. Hay una asignatura que es en farmacología. Física no tengo, ¿no? ¿En la carrera? Yo creo que no. Por eso estoy pensando en pisar. Claro, te vas a tener que aprender todos los medicamentos y eso. ¿Qué? ¿Y el martillera? ¿Te sabes que tienes que hacer el oro? ¿Qué tal a ella? ¿Qué tienes que saber de qué? ¿Qué es lo que va a dar así más fuerte? Todo es fuerte. Todo es fácil. Te lo saca tú estudiando, te lo saca. Es más difícil, es más divertido. Pero a ver, es igual, todos los años vas subiendo el nivel. Tú tienes que pensar eso. Desde primero de primaria, te estás subiendo el nivel y tú no dices, ¡uh, qué difícil va a hacer segundo de primaria! ¡Uh, qué difícil va a hacer tercero de primaria! Y el salto es mucho mayor, porque aprendes de saber sumar a saber multiplicar, el salto es mucho mayor que de saber... Hace polinomio, hace polinomio más difícil en primer bachillerato. Pero te asustan. Tú no te escuchas a nadie, hombre. Tú no... ¿Qué presión? ¿Qué presión? No piense. Vamos a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, que suspenda. ¿Tú has visto a alguien morirse por suspender? ¿Por qué no voy a hacer selectividad en septiembre? Yo lo voy a hacer, yo voy a hacer selectividad en septiembre. Pero es que, ¿por qué lo piensas? Nada, que es una de las opciones que tengo. La verdad es que la gente que hace selectividad en septiembre es lo peor que hay, hombre. No. ¿Pues a lo peor que hay? ¿Pues a lo peor que hay? Nada, yo sí, yo sí. Pero lo estás pensando. Es otra... No es una opción. No es una opción. Está ahí. No está ahí. Sí. No. No existe. Para mí no existía. ¿Cómo voy a...? Yo, yo hace selectividad en septiembre. Tú estás loco. No, yo tampoco quiero verlo así. Pues yo lo veo así. Tú te drogas, güero, y yo voy a hacer un máquina y le voy a sacar sobrese al intento. Es que como te pongas a pensar, te comes la cabeza. Es que... Tú nunca has probado ahí con un vaso de agua por el pasillo. Tú ves con un vaso por el pasillo. Voy a ver. Y vas con el vaso de agua. Ahora, te cruzas con tu mano y te dices, ten cuidado que se te va a caer el vaso. Piensa que se te va a caer y se te cae. ¿Por qué? Porque alguien ha dicho que se te va a caer. Si no hubiera aparecido nadie, no hubiera pasado nada. Es que estás pensando. Es que estás pensando, hombre. No se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ¿por qué vas a pensar eso? No es pensar en positivo. Es que no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? Sí, queda el 1, 3. Que solo tengo un enlace que aquí viene el... Hidroro de flúor. El flúor tiene 7. se lo ponga así como a ti te gusta vale esto es de la forma vuélvase ya no es ni tetraédrica ya es lineal y ya quedan los chulos cuando tiene 5 que sólo hay una opción el psl 5 cloruro de fósforo si tiene cinco enlaces como los colocan esto es malo si tú tienes una dimensión más lo que vas a hacer es tirar pero si lo dejas en dos dimensiones te estás perdiendo una para que se aleje y tú quieres que estén lo más lejos posible están más lejos si tú colocas un triángulo y te llevas uno para arriba y otro para abajo 1 2 3 4 y 5 bueno pues esto se le llama vi pirámide triangular es una pirámide triangular y otro debajo bueno esto pues leer es el always wanted up entonces decimos pero como así o es que éstas no Ahora te digo, tú piensas, si tuvieras dos dimensiones, la mejor forma sería un pentagon Tiene siete, tiene un enlace Tiene seis y uno que comparte Si lo vas a hacer bien, sí Ella, ¿qué te va? Ella ¿Moderno? Hombre, ¿tú no has visto la guerra de las galaxias o qué? Bueno, y queda uno Que es el El que tiene seis Aquí viene el fluoruro de azufre El azufre tiene seis ¿Vale? Y el fluor tiene siete Pongo un fluor en cada sitio Y tiene sus tres dobles enlaces O sea, sus tres pares no enlazantes, perdón Y su para enlazantes O sea, si estuvieran dos dimensiones Un hexágono sería la mejor manera Pero teniendo tres dimensiones, lo que tú haces Haces un cuadradito Luego pones uno arriba Y otro abajo ¿Vale? Y eso es un octoedro Octaedro Octaedro O dos pirámides de base cuadrada Uno encima de otro ¡Exercicio! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no.